La adoración se trata de promesa Ese no es el lenguaje del reino de los cielos Ese es el lenguaje del reino de la tierra Para creer necesitas una prédica bonita Para sentirte cómodo en la iglesia necesitas un grupo de oración tremendo Para creer necesitas a Jesús Para creer necesitas a Él Y Él es espíritu y verdad ¿Es suficiente para ustedes? ¡Wow! En frente de sus ojos El poder de la resurrección Se les fue dado El testimonio más poderoso Que la muerte fue vencida Derrotada, vencida, muchachos ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Amén! Algunos me ven como que siguen atormentados ahorita Diga en voz alta conmigo Yo renuncio Al tormento de incredulidad 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 Él fue tan carnal Natural Natural Que no pudo percibir las cosas del Espíritu Dígale a alguien Él estaba en el tiempo equivocado Él quería ir antes del tiempo del Señor ¡Aleluya! ¿Cómo saben que van a recibir algo esta noche? Él quería correr antes del tiempo del Señor No podemos alterar el tiempo del Señor Necesitamos caminar en el tiempo del Señor Y eso es todo El tiempo que usted está ahí se tiene que quedar Y si su presencia está ahí Es más que suficiente No se preocupe Sea feliz Siga caminando Dígale a alguien ¿Va a parar ahora o va a seguir caminando? Ayúdenme a predicar esta noche Me está en el momento de la predicación No se quede estancado Don't get stuck tonight Amen Amen Él dijo Yo no voy a creer Usted sabe que para mi esposa Y para ti y para mí Es Nos quedamos en shock Porque vemos a personas asignadas a un ministerio específico Y deciden cambiarse porque no se sienten cómodos Se están mudando del tiempo Pero no en el tiempo del Señor Repita conmigo El tiempo del Señor Es necesario para mi carácter Yo quiero ser un vaso de honra No quiero ser un vaso de deshonra Tomás Tomás De sus sentimientos I don't see it No lo veo I don't believe it No lo creo I don't see it No lo veo I'm not going to serve Him No lo voy a servir If they don't treat me good in church I'm not serving anymore Si no me tratan bien en la iglesia No voy a servir If they don't see me in a prominent place I'm not going to serve anymore Si no me sientan en un lugar Prominente Prominente No voy a servir al Señor No se trata de usted It's about Him Say to somebody Less of me More of Him Dígale a alguien Menos de mí Más de él Dígalo Dígalo de nuevo Menos de mí Y más de él En mí Amen Amen Now come with me To Numbers chapter 19 Please Ahora venga conmigo Al libro de Números Capítulo 19 El sacrificio De la vaca a la sana Tonight we finish this Well in the radio program We're going to finish With this Beautiful timing Amen Y en el programa de radio Vamos a terminar Números 19 9 Hallelujah Thank you Jesus If you are there Can you say Hallelujah If you are there Can you say Hallelujah Hallelujah Repeat with me I'm happy Because of the timing Of the Lord In my life That is all What I need You don't need anything else No necesita nada más You need to know That you are in the perfect place Where the presence of the Lord Is with you Donde la presencia del Señor Está con usted You could be in a place Without the roof Sin techo Without walls Sin paredes But if the presence Is with you Pero si la presencia Está con usted You are doing okay Usted está bien You could be in a mansion You could be in a mansion And if he's not there Y si él no está ahí You are in the wrong place Usted está en el lugar equivocado It's about his timing Se trata del tiempo de él Tomás was in the right place Tomás estaba en el lugar correcto I don't know The Bible didn't say this No sé La Biblia no dice esto But I question Why he was not there With the rest of the disciples Pero yo me pregunto ¿Por qué él no estaba ahí Con el resto de los discípulos? Probably he went to Wawa To buy a sandwich Quizás se fue a Wawa A comprarse un sándwich Probably he was tired You know this group Doesn't like me O quizás estaba cansado Diciendo este grupo No le caigo bien I don't like to be with them No me gusta estar con ellos I don't like this church No me gusta esta iglesia They say many things to me That I need to do Me dicen muchas cosas Que necesito hacer Y se fue quizás Y perdió El momento más bello Ver al Mesías Resurrected Resucitado Ponga atención a esto Por favor Pasar por el tiempo De la crucificación Viendo todo ese dolor Lleno de sangre Y después de varios días Verlo a él vivo Y diciendo Mire Vencí la muerte ¿Cuántos de ustedes Se quedan sentaditos Y eso pasa? ¿Cuántos de ustedes Se quedan sentados Si eso pasa? ¿Qué pasa si él toca la puerta Esta noche? Y usted abre Y él dice Aquí estoy ¿Por qué no creíste En lo que dijo la palabra? Tú crees porque me ves Pero no porque te predicaron La palabra ¿Cuántos creen esta noche Que él es el milagro vivo? Viviente Amen ¿Amén? Ok Look what it says In Numbers 99 Mire lo que dice En Números 19 9 Y un hombre limpio Recogerá las cenizas De la vaca Y las pondrá Fuera del campamento En lugar limpio Y las guardará La congregación De los hijos de Israel Para el agua De purificación Es una expiación Pay attention to this Ponga atención a esto We have been talking About the blood Of the red heifer Hemos estado hablando Acerca de la sangre De la vaca la sana The power to purify The temple El poder para purificar El templo We had seen Working miracles In our own life Hemos visto Milagros En nuestras propias vidas Later I'm going to Somebody's going to Share a testimony With you Después alguien Les va a compartir Un testimonio Con usted Of how the Lord Is coming to purify His temple Como el Señor Vino y purificó Su templo Pero el sacrificio Incluye otra cosa Que es poderosa En sí misma Con las cenizas El domingo pasado Les enseñamos Que toda la vaca la sana Se quema Hasta le Machu Molido Los huesos Y de ahí viene La ceniza Y recogen Esa ceniza Y la ponen En un lugar limpio Dígale a alguien Es un lugar limpio Y ese lugar limpio Está listo Para recibir Las cenizas Y qué sucede Con estas cenizas Esas cenizas Están esperando Por otra cosa En la receta Que es el agua Venga conmigo al versículo 12 He shall Purify himself With the water On the third day Then he will be clean But if he does not Purify himself On the third day And on the seventh day He will not be clean Al tercer día Se purificará Con aquella agua Y al séptimo día Será limpio Y si al tercer día No se purificare No será limpio Al séptimo día Ponga atención a esto Primero Cogen la sangre De la vaca la sana Y como ya les dije Vienen y la ponen La rocían siete veces A una distancia El templo se está purificando Pregúntale algo ¿Su templo ha sido purificado Por el Señor? Porque ahora tenemos El templo El Espíritu Está viviendo en nosotros Pregúntale algo ¿Se está viviendo en usted? Porque si él está viviendo En usted Usted es un templo ahora Cuando terminan Con la sangre Entonces vienen Con las cenizas Las cenizas las cogen Y las ponen En un lugar limpio Al tercer día Cogen el agua De purificación Y lo unen La mezclan Con las cenizas Y de ahí Ese agua Es el agua Para limpiar Para limpiar La impureza Para limpiar El pecado Está aquí Gente de Dios Y ese agua La cogen Y la rocían En los que tienen Impureza Ahora ¿Por qué cenizas? ¿Por qué el agua? Pregúntale a su vecino ¿Por qué el agua? ¿Por qué la ceniza? ¿Por qué esto? ¿Y por qué en el tercer y séptimo día? Repita conmigo Tercer día Repita conmigo Séptimo día Importante ¿Cuántos tienen fe esta noche? Tenemos fe Todo este sacrificio Era tan profético Sobre el Señor Jesús Todo anunciaba Jesús Todo era en sí mismo Jesús Pero no lo vieron Y hasta el día de hoy Tenemos mucha gente Que viene a las raíces hebreas Y se olvidan Que Yeshua es el Señor Cuando está ahí ¿Por qué el tercer día? El tercer día El día en donde termina Y Él es resucitado El agua con la ceniza Significa Que cuando caminamos con Él Por medio de los días De nuestras cenizas Vamos a recibir El poder de la resurrección En el tercer día Usted va a ser levantada Con vida En ese área Donde usted está muerto ¿Cuántos dicen amén? Se trata de Jesucristo Pero también dice Que hay otro tiempo Muy importante Él dice que es en el tercer día Pero también Pero si no se purifica Él mismo en el tercer día Y en el séptimo día Él no será limpio ¿Qué significa el séptimo día? El tiempo perfecto del Señor Porque usted tiene un encuentro Con el poder de la resurrección Pero después de haber visto El poder de la resurrección El Señor lo quiere llevar A un nuevo nivel Y usted tiene que esperar Para ser purificado Para que usted no solo vea El poder de la resurrección Pero practique El poder de la resurrección En su vida ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando usted recibe Una sanación Cuando usted es sanado De la enfermedad Usted recibe El poder de la sanidad De la resurrección Ese es su tercer día Pero de ahí usted quiere Ministrarle a alguien más Pero ese es su séptimo día Porque usted tiene que estar listo Para ese momento Usted tiene que ser purificado Del orgullo Purificado de muchos aspectos De su vida ¿Cuántos dicen amén a eso? Y de ahí usted está listo Para ir adelante Entonces el tercero Y el séptimo Tomás no estaba listo Él todavía estaba pensando En él No había sido purificado Y aquí dice Que el que No está recibiendo Las aguas de purificación Él no será limpio Usted puede ser sanado De una enfermedad Pero si no le sirve A él en el futuro Usted está regresando Al mismo punto Una vez un evangelista Muy famoso Yo estuve en su iglesia Nos dijo Es tan doloroso Que después de un año Que yo regreso A la misma ciudad Veo la misma gente Con la misma enfermedad Y con la misma Petición de oración Porque disfrutan Del tercer día Pero no caminan En el séptimo día Cuando usted camina En el séptimo día Usted está caminando En la plenitud De la fe Usted cree Aunque el clima No sea bueno Para usted El ambiente No sea bueno Para usted Usted sigue creyendo Porque mientras más Usted cree Usted es más purificado De su falta De su incredulidad Moisés Moisés No pudo haber liberado A Israel Si no hubiera ido Muchas veces Ante el faraón ¿Cuántos dicen Amén a eso? Él tenía que esperar Su séptimo día Y su séptimo día Fue en la plaga Número 10 De ahí El pueblo se fue Salió Probablemente Si él estaba esperando El milagro En la quinta plaga Y lo recibía En ese tiempo Quizás Moisés Pudo haber pensado Que era él Que los liberó Dígale a alguien La plaga del Señor El tiempo del Señor Es perfecto Para mi vida El tiempo del Señor Es perfecto Para tu vida hermano Es perfecto Para tu vida Y necesitamos esperar En él Dígale a alguien No corras Quédate y espera Por el séptimo día Hoy en día Muchos cantantes Actores de cine Han tenido un encuentro Con el tercer día Son resucitados De su vida muerta Pero nosotros Como iglesia Estamos cometiendo Un error Los ponemos de nuevo En el primer día Y no los dejamos Que pasen el proceso Hasta el séptimo día Si me entienden Lo que le digo Está aquí usted Oh el cantante famoso Se salvó Oh tráigalo acá Para que cante acá Tiene que ser purificado Tiene que ser libre Oh vino el empresario Póngalo de una vez Porque necesitamos El dinero El necesita esperar Su séptimo día Todo el mundo Necesita su séptimo día Para servir Necesita estar En el séptimo día Es importante Para el Señor esto Hay muchas personas Que se quedan En el cuarto día O viven eternamente En el quinto día No le pueden preguntar Ayuna Ayuna Ahora Con la palabra No me empujes Están en el cuarto día Creen en Jesús Uh aplauden Y todo es amor aquí No ofendan a nadie Midgets Como enanos Porque para llegar Al séptimo día Necesita valor Fe Necesita creer Que el Señor Quiere purificarle El problema El problema principal De nuestra nación No son los perdidos Son los cristianos Que no han sido purificados Y le estamos dando Un ejemplo equivocado A todas las generaciones Y nadie quiere ser empujado Al séptimo día La gente no cree No se engañe Las iglesias llenas de gente Pero no han sido purificados La purificación Tiene un costo Usted necesita esperar Pregúntele a su vecino ¿Usted ha sido purificado? Veo algunas caras aquí Y no eres la misma Algunos de ustedes Ya están en el sexto día Otros están listos Para estar en el séptimo día En algunas áreas de su vida Esa es la iglesia real Dígale a alguien Necesitas caminar Al séptimo día Otros están como Tomás Quizás están en el quinto O sexto día Pero solo están mirando El beneficio de ellos Yo quiero mi bendición Yo quiero el estatus Eso es lo que me gusta Mi iglesia Mi gente No 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 se trata de usted Es sobre él Él fue molido Por tus pecados Está aquí pueblo de Dios En la Biblia La Biblia completa 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 Él fue herido Fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados Tome atención El castigo de nuestra paz Fue sobre él Y por su llaga Fuimos Nosotros Curados La Biblia completa 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 La Biblia completa